Se viene Plaza, Colonia, Sebarre, Hugo Sousa, le queda a Ceballos, centro, ¡está gol! Alvar, ay no, es Opsay, no era Alvaracín, menos mal, me salvaste igual, iba a decirlo mal, iba a decir Alvaracín y era Camargo. Bueno, Opsay, Opsay, levanta la bandera el asistente, entraba Camargo por el segundo palo para el gol de Plaza, anulado, señor Sobruni. Bueno, apareció muy solo el ex Peñarol por el segundo palo, tras el desvío, una especie de palomita que se tiró el brasileño a Diogo y apareció muy solo el número 33. La verdad es que, no sé si, a ver, estamos observando la reiteración, el centro al área, va a atacar la pelota a Diogo, la peina el segundo palo y es Opsay. Es Opsay. Es Opsay. Bien en línea. Bien en línea de aquel sector. Se va a ir a revisar el bar y el bar le va a dar la derecha al juez, al juez de línea. Es el segundo asistente, ¿no, Willy, el que acaba de levantar la bandera? Irasoki. Irasoki. Sí, Javier Irasoki. Bien Irasoki, en nuestra opinión al menos. Sí, sí. Willy, ¿no? Sí, sí, correcto. Correcto, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Shari. Macromercado de negocio, cuanto más compras, menos pagás. Siete sucursales en todo el país. Macromercado, algún día te vas a vivar. Mientras hacen el chequeo al bar, yo chequeo la información con Willy. Sí, informala, rique, donde todo rueda mejor. En Copa Sudamericana, ya te dije que Andrés Matonte dirigirá el próximo miércoles Libertad con el Club Deportivo Popular Junior de Barranquilla. Agregale que Daniel Fedorzuk va a ser el árbitro central del partido que van a jugar en el gigante de Arroyito, Rosario Central con Deportivo Táchira de Venezuela. Ahí está entonces la info. Acá preguntan por las redes, ¿qué va a hacer el relator esta noche? Yo tengo la fortuna de volver a reunirme con mi querida Murga Sorda de un oído. ¡Oh, qué lindo! Así que hoy vamos a hacer el primer ensayito y seguramente terminemos con alguna copita. Buen plan de sábado. Un buen plan de sábado. Sí, sí, con este frío, la verdad que está bien. Está lindo. Está copitada. ¿Están lindas las remeras de oído? ¿Cómo es? De salvo a la oído, está linda. ¿Qué? ¿Usted? No, la mía fue mejor. ¿Qué bien que canta esta furia? Me encanta como es la muda de la boca, ¿eh? Gracias. Para salir de todo esto le digo que había quedado hoy a medias. Sí. Gané el martes en el gimnasio defensor. Qué ganas de decir lo que tenías, ¿eh? Sí, sí, sí. Allá en Peloni. Y anoche en Trubil. Menos mal que quedó a medias y no en medias, ¿no? Claro. Anoche jugó y hasta así lo veo muy entero, Ciencio Bruni. Y sí. Bien, deportista. Porque venía de un parate importante en la actividad física. Sí, sí, sí. No, perdón. Uno hacía deporte. Quizá no, subía fotos y demás porque, está, no voy a andar subiendo fotos en cada cosa que hago. Pero salíamos a trotar, dos por tres, sí, no, no. Hay que moverte. ¿Basquetas? No, basqueto del ocho meses, por lo menos. Yo arranqué, yo arranqué. ¿Cuándo? ¿Cuándo arrancó? Arranqué el lunes. Lo veo, lo veo. Voy a una semanita. ¿Te veo bien? En cuatro meses soy imparable. Bueno, no sé qué... Cuatro meses, cinco meses, es una locura. Para mí es una jugada muy clara, ¿no? No se puede demorar tanto. Yo sé que hay que... No, ¿sabes lo que pueden estar viendo? Si la peinó o no la peinó de Oliveira. No, la peinó. Y no es que el pase viene derecho. No, no, la peinó de Oliveira. Yo creo que la peina, sí. Segurísimo que la llegó a rozar Diogo de Oliveira al segundo palo. Ahí ingresó, le comió las espaldas. Hablo de Camargo a el jugador de Deportivo Maldonado, Darias, que no me salía el nombre. Y ahí, o sea, le cambió la trayectoria al balón. Se la cruzó a Lerda que era imposible atajar esa pelota. Aparte estaba muy cerca en el área chica. Pero no podemos demorar tanto. ¿Cuánto hace que está parado el partido? Yo sé que hay que adaptarse. Prefiero que demoren todo esto a que se manden las groserías de errores que se cometen en algún momento. No, puede ser, pero la verdad, a mi juicio, una jugada fue muy clara. Sí, a ver. Bar. Gol. Gol de Plaza Colonia. Bar y gol de Plaza Colonia. Ay, 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 ay. ¿Qué hago? ¿Lo grito? No, no lo voy a gritar. No lo voy a gritar. ¿Sabés qué? No lo voy a gritar. Me rebelo contra esto. Para mí, mirá, se tiran al piso, festejan ahora. Qué raro que es el fútbol ahora, ¿eh? Qué raro que es el fútbol. Yo la quiero volver a ver. Yo también la quiero volver a ver. Gol de Camargo. A ver qué dice la carillera. Ay, no le llegué a leer. Me cuesta un saludo. Me lo muevo ese si yo no puedo. Bueno, gol de Plaza Colonia. 80 minutos. Camargo. Plaza 1, Maldonado 0. Acá está la red del bar, ¿eh? Acá está el envío. Desde la derecha, claramente, lo que interpreta es que Doliméria no la toca. Va suelto. Va suelto. Y Oliveira. Pero la cabeza no está... Pero está, claro, está toda la línea de pelota, misma línea. Bueno, a ver, yo tengo dos... Para mí la llega Rosar y ahí es Offset. Si no la toca el brasileño, está bien dado el gol. No, pero están marcando como que la toca igual, ¿eh? Bueno, para mí es Offset. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, gol de Plaza. Gol de Plaza. El líder sigue siendo el líder y tres puntos más por ahora. Golazo de Cololo. Bueno, queda un minuto más de cuentos para el final. La tiene Rafael Acosta. Se viene por izquierda. Engancha para su pierna. Se tira al centro de derecha. Piden penal y lo cobran. Piden penal y lo cobran. Penal para Deportivo. Maldonado, centro de Acosta. La había aguantado, si no me equivoco, con Esni. Y le pegaron de atrás, básicamente. Se encebró y fue González. Alexander lo bajaron. Y hay penal para Maldonado a la hora. A ver, la pelota iba hacia el medio del área por punta izquierda por parte de Deportivo Maldonado. Abandonado a media altura. Y cuando fue a controlar el 29, Alexander González. Yo creo que toca la pierna del jugador, el número 4, Mario Rizzo. Y quita el balón. Es penal. Es penal de Ceballos grande. Es de Ceballos el penal. Es penal porque pega primero al jugador y después sí al balón. Un penal para Deportivo que lo puede igualar en la hora. En este 2021, convertite en un cibor exterminador de ratas. Se conterminate o raticida de laboratorios microsubles y desigles. Hasta la vista, plagas. Mirá, acá Rivero dice, para mí, para mí es penal, pero estoy viendo el bar. Básicamente fue lo que le puedo llegar a leer los labios. Para mí es penal, estoy esperando que me digan del bar. Comparto. Y yo para mí también es penal. Sí, comparto lo que le está diciendo el juez a los jugadores. Y para mí es penal. Para mí también es penal. Pero... Sé que había sido de Rizzo, los dos, pensamos, y había sido de Ceballos. Porque Rizzo fue el primero en ir a protestar. Claro. Pero primero golpea al número 29 y después la pelota. Pero hoy también dijimos que no había sido gol y después le terminó dando el tanto al conjunto de Colón. Bueno, veremos si se confirma el penal. Yo imagino que sí, le va a pegar Tomás Conechtli. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasta calcera. Aprobá los tallarines Cololo. Únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa, Cololo cocina contigo. Santiago Melo en la línea de sentencia. Conechtli en el punto penal para rematar. Diego Ribeiro habla con los que esperan. Se viene Rizzo otra vez a protestar. Imagino que el bar o la sigue mirando o ya le dijo a Ribeiro, dale con fe que es penal. Todavía no se ejecute y me parece que va a moler un poquito más. Al mal tiempo, prendas ARIE. ARIE tiene pilotos, capitas, paraguas, botas y equipos de lluvia. ARIE en todo el país desde hace más de 40 años. ARIE, un signo de calidad. ARIE.com. No sé qué está haciendo Ribeiro, la verdad. Ah, hubo un cambio. Hubo un cambio, hubo un cambio, hubo un cambio. Willy Viva le informa esta variante. Y informa GIF de Rintacar, alquila con confianza. Con el 19 se vino Joaquín Bidman en filas de Plaza Colonia, se retiró Diogo de Oliveira. Bueno, se fue Diogo entonces, se vino Bidman a la cancha en Plaza Colonia, 7 minutos más. Y ya tengo dos, en los que no se jugó nada. Porque me imagino que siguen mirando en el bar. Conechtli ya la acomodó 7.000 veces la pelota. Lo están abordando. Diego Ribeiro hace una pasarela por todo el área, habla con los que esperan, va a autorizar y se va a venir el penal. Mele viene a atajarle uno a Camarda. Bueno, bueno, buen antecedente para Santiago Mele entonces. Le va a pegar Conechtli. Otra vez la acomoda. Ribeiro continúa hablando. Le va a pegar a este penal deportivo Maldonado, los pies del argentino Tomás Conechtli. Dale Diego. Mele protesta, Mele se adelanta. Le dice quédate en la línea un pesito porque si no, el bar dice que te adelantás y perdiste. Le va a pegar Conechtli. Autoriza. Llega Maldonado. Ahí está, Conechtli al arco. ¡Lo erró! ¡Pero lo tiró horrible! Le pegó muy de abajo con Conechtli. Casi la sacó del campus. En la hora, una chance inmejorable. Y para también, para pelear arriba y para querer ser campeón, a veces tiene que tener un poco de suerte. Y Conechtli le tiró el demonio. La suerte del campeón. No tengo ningún tipo de duda. La agarró de abajo el argentino. La pelota está picando en punta del este. La verdad, le pegó muy mal sobre el horizontal. Era el empate para el Depor. Sigue ganando plaza 1 a 0 el Maldonado.